¡Hola a todos! Si sean bienvenidos a mi canal, soy BrownHore. El día de hoy vamos a ver los desafíos diarios. Muy bien, ahí está. A ver qué nos tiene preparado para hoy. Ahí está. Baja en duelo de clanes. Muy bien. Acá podemos activar nuestro clan, invitar a nuestros compañeros o nos unimos a un clan y que el dueño del clan de duelo. Así que ahí nos enfrentamos, le damos 3 bajas a un compañero y listo. Muy bien. A ver qué más tenemos. Campanitas violetas recogidas. Muy bien, muy bien. Sí, sí, ya tenemos un video con esta flor, la ubicación. Muy bien. Ciervos despellejados. Muy bien, también fácil, bastante fácil. Ahí está. Muy bien. Misiones de Jane. Ahí está. Completadas. Muy bien. A este muchacho lo buscamos acá en el mapa. Apretamos pausa. Nos vamos a mapa. Aquí apretamos cuadrado. Muy bien. Y por aquí tenemos que buscar a Jane. El niño, el flaco Héctor Jane. Ahí está. Y lo marcamos. Muy bien. A ver, mapa en general. Está... No está muy lejos. Aquí, en esta parte. Muy bien. Llegamos hasta esta ubicación. Y acá el muchacho nos va a dar una misión. Ahí está. La completamos. Y listo. Desafío diario. Listo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Salmones rojos capturados. También, también tengo un video con estos peces. Son unos peces bastante grandes, digamos. Y justamente como lo dice el nombre, de un color rojo bien fuerte. Y creo que la ubicación estaba por estos lados. A ver, sí. Por estos lados estaba. Muy bien. No me acuerdo bien. A ver, a breve, déjame ver. Había... Aquí, ya me acordé. Aquí, en esta ubicación. Aquí. Yo me acuerdo que me había parado ahí en esa... En ese poquito de tierra. Y por aquí había capturado mis salmones rojos. Muy bien. Ya vamos a ir para ahí. A ver, ¿qué otra cosa más tenemos el día de hoy? Eh... Tónico elaborado. Eso lo podemos hacer acá. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si tenemos... Eh... ¿Cómo se llama? Los vegetales. Las hierbas. Para hacer un tónico. Muy bien. Y visita... Front... Front... Front Mercer. Algo así. También es una ubicación acá en el mapa. A ver, no me acuerdo bien. A ver, a ver, pongamos el mapa. Muy bien. Por acá. Por acá también estaba esto. Por acá estaba. Manzanita. Ahí. Tenemos que buscar la ubicación acá en el mapa. Front Mercer. Front Mercer. Front Mercer. Bueno, ya lo vamos a buscar bien. Y ya te voy a dar la ubicación. Así que ahí está. Muy bien. Vamos, vamos. Ya que estamos acá, vamos a ir ahí a la fogata. Y vamos a ver si podemos hacer el primer desafío diario del día de la fecha. Para mantener la racha. Ahí está. Recuerda que con un solo... Un solo desafío que hagas por día ya mantienes la racha. Y así cada vez que va pasando, cada semana que va pasando, te va aumentando ahí para... Para poder... El oro. El oro. Por ahora a mí me está dando 0.1. Creo que era porque volví a empezar. Muy bien. Este es para el caballo. ¿Nos servirá alguno de estos? No lo sé. A ver. Vamos a elaborar. Vamos a ver. Muy bien. Ahí está. Ahí decía un tónico, pero no decía si para nosotros o para el caballo. Muy bien. A ver. ¿Nos da el oro? No, yo creo que no. Por ahí tenemos que salir para ver si nos da. No. No, no nos diga. No nos diga. Muy bien. Tiene que ser un tónico para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que me faltan ahí algunas plantas. Ahí está. Muy misión. Acá está, acá está. Se me pasó. No me di cuenta. Ahí por estar hablando se me pasó. Muy bien. Acá podemos crear cualquiera de estos. ¿Ves? Ahí te pide las plantas. ¿Ves? Ahí abajo. Yo tengo 13 de un tipo de planta. Y 7 del otro. Muy bien. ¿Qué dice? Salvias. Necesitamos una. Y raíz de bardana. También necesitamos una. Ahí está. Muy bien. Y acá. El otro. Medicina especial. Necesitamos 3 tipos de flores. ¿Ves? Ahí está. Yo tengo 5, 5 y 30. Muy bien. Nazis inglesas. Hensel. Creo que se llamaba. Que en el video anterior hemos ido a buscar las plantas estas. Y... Mil... Milera... Mil... Milen... Rama. Milen Rama. Ahí está. Muy bien. Y acá. Medicina potente. Necesitamos 2 tipos de... De flores también. El... Milen Rama. Y el... Hensel. Algo así se llama la plantita. Ahí está muy bien. Podemos crear cualquiera de estas. Y ya tendríamos el primer desafío diario completado. Yo voy a crear esta. Ahí está. Vamos a elaborar. Muy bien. Ahí está. Ya me lo tendría que pagar. Ahí está. ¿Ves? 0.1 más 200 de experiencia. Muy bien. Me lo voy a tomar ya que la tengo. Ahí está. Perfecto. Y vamos a retroceder. Ahí está. Desafío diario del tónico elaborado. Ahí completado. Racha de desafíos. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Estamos en la primera semana. ¿Ve? En los primeros 7 días. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos aquí. Y ya lo tenemos completado aquí. Muy bien. Yo creo que vamos a ir por las misiones de James. Que está más cerca. Y bueno. Este ya te voy a ir mostrando a medida que vamos avanzando en el video. Donde están las ubicaciones de las campanitas violetas. Donde podemos conseguir los ciervos. Las bajas de clanes. Ya lo vamos a hacer también. Así que bueno. Sigamos avanzando. Así que voy a hacer un pequeño corte. Y enseguida volvemos. No te vayas. Muy bien. Aquí estamos en la ubicación de James. Vamos a pedirle una misión. Y la tenemos que completar. Ahí está. Aceptar. Muy bien. Veamos de qué se trata la misión. Así ya tenemos el desafío diario. Y ya tenemos el desafío. ¡Vamos! Muy bien. Excelente. Tenemos que eliminar a alguien para completar la misión de James. Ahí está. Muy bien. Yo voy a hacer un pequeño corte y enseguida vuelvo. Muy bien. Ahí completamos la misión. Ahí está. Perfecto. Y ya está. Desafío diario completado. Ya lo tenemos listo. Muy bien. Ahí está. A ver. Desafíos diarios. Perfecto. Generales. Muy bien. Y aquí está. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Fácil. Fácil. Sencillo. Y sin complicaciones. Ya tenemos el desafío diario. Y vamos a otro más. Muy bien. Muy bien. Aquí estamos con otro desafío diario. Tenemos que llegar hasta esta fortaleza. Muy bien. Nada más. Nos acercamos. Y ya está. Ya está el desafío completo. Ahí está. Perfecto. Desafíos diarios. Generales. Muy bien. Y listo. ¿Ves? Ahí está. Perfecto. Ya tenemos el del tónico elaborado. Y el de la visita a Fort Merced. Todo aquí. Aquí te muestro el mapa. Perfecto. Ahí está. Vamos el mapa en grande. Fort Merced. Ahí está. El mapa en grande. Muy bien. Mi campamento está aquí. Yo aquí hice el tónico. Viajé hasta aquí. Muy bien. Hasta Fort Merced. Ya está. Y ahora vamos a viajar hasta aquí. Para que James nos dé otra misión. Para ver de qué se trata. La mayoría de las veces. James. El niño. Nos da para perseguir a otros jugadores. Tenemos que eliminar a otros jugadores. Que a veces se complica un poco. Pero. Nada. Nada difícil. Así que. Vamos con otro desafío. Y ya volvemos. Muy bien. Excelente. Llegamos a esta ubicación. Donde tenemos las campanitas violetas. Muy bien. Vamos a bajar. Se está haciendo de noche. Así que vamos a poner la linterna. Ahí está. Muy bien. Yo ya lo había marcado. Así que ahí. Aguardo un segundo. Ahí está. Ahí está. Campanitas violetas. ¿Ves? Ahí está. Acá tenemos una. Muy bien. Nos piden cinco. Acá tenemos otra. Ahí va. Dos. Muy bien. Y por aquí había otra más. Cuidado. A ver dónde está. Ahí está. Tres. Tenemos tres ya. Y acá cerquita está la otra ubicación. Donde hay tres más. Ahí está. Mira. Muy bien. Vamos a poner en primera persona para que la puedas ver ahí. Ahí está. ¿Ves? Justamente una plantita de color violeta. Bien bonita. Así que ahí está. Muy bien. Esta sería la cuarta. Muy bien. Y acá ya tendríamos el desafío completado. ¿Ves? Excelente. 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 Muy bien. Y acá nos vamos a llevar una más de regalo. Perfecto. Justo. Andaba cazando los ciervos. Y bueno. Uno se me escapó por aquí. Justo. Vi ahí las campanitas violetas. Muy bien. Ahí está. Desafíos diarios generales. Muy bien. Ahí está. Campanitas violetas recogidas. Cinco de cinco. Yo andaba cazando justamente los ciervos. Y pasé por aquí. Y justo ahí me marcó. Muy bien. Y decidí dejar escapar al ciervo para marcar ahí las campanitas violetas. ¿Ves? Ahí está. Muy bien. Mapa en general. Bajamos. Y ahí están pegaditas. Mira. Arriba de la S y de la T. Ahí está. Ahí hay una. Y ahí hay otra. Muy bien. Y por estos lados están los ciervos. Así que no te vayas. Voy a seguir cazando ciervos. Y enseguida volvemos. Muy bien. Ahí estamos. Nos queda el último ciervo que va por aquí. Entre medio de los árboles. En esta parte boscosa. Ahí está. Perfecto. Eliminado. Bien. Okis, okis, okis. Ya tenemos cuatro de cuatro. Perfecto. Desafío completado. Muy bien. Vamos a ver qué nos queda. Ahí está. Generales. Muy bien. Ahí va el tema de los ciervos. Mira como me salí, tuve un corte de internet, me puso ahí campanitas violetas, una menos. No importa. Ahí está. Bien. Perfecto. Ok. Muy bien. Como mi internet anda un poco flojo, estuve buscando acá los ciervos. Y se me cortó el internet. Y de ahí volví a entrar. Muy bien. Al entrar, mira, no me reconoce una de las campanitas violetas. ¿Ves? Ahí está. No importa. Voy a volver a la ubicación. Y voy a hacer el desafío de la campanita violeta. A ver qué más me queda. Jane y salmones colorados. Muy bien. Ya vamos a ir a la ubicación de los salmones. Pero primero, ya que estoy aquí, voy a ir por la campanita violeta y ya vuelvo. Muy bien. Ahí creo que hemos atrapado el primero. Salmón rojo que venimos a buscar. Sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ya estamos aquí con nuestro primer salmón rojo. Perfecto. Ahí está. Lo guardamos. Muy bien. Justamente en la ubicación que te había mostrado. La caña de pescar. Necesitamos el anzuelo de río. Especial de río. Ahí está. Muy bien. Y de carnada necesitamos... Ahí está. Un pequeño cangrejo o una pequeña lombriz. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Por aquí vi que había varios. Ahí está. El color rojo lo resalta. Ahí. Mira, mira. Justo está el caballo ahí. En esa ubicación hay varios. Mira ahí. Tiramos acá no más cerquita. Perfecto. ¿Dónde cayó? Ahí. Atraemos despacio. Ahí hay tres. Mira. Esperemos que pique uno. Ahí. Ahí. Bien. Perfecto. Sí señor. Ya tenemos el segundo. Bien. Rapidito. Sencillo. Ahí. Enredamos la tanza. Perfecto. Dos de tres. Muy bien. Excelente. Pa' dentro. Muy bien. Y volvemos a poner acá. Vamos a poner de carnada. Ahí está. Un pequeño cangrejito. Muy bien. Ahí está. Rápido. 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 Vamos. Mira. Allá hay varios. Tiramos ahí. Perfecto. Atraemos. Esperemos que piquen. Están. Están ahí. Vamos. Vamos. Pececito. Pececito. Ahí está. Ahí está. Creo que picó. Creo que picó. Bien. Bien. Ahí está. Mira. Ya está afuera. Y encima es un salmón rojo. Perfecto. Ahí va. Muy bien. Ya tenemos los tres. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Desafío diario completado. Ahí está. Mira. En primera persona. Salmón rojo. Listo. Capturado. Lo tenemos. Muy bien. Lo guardamos. Perfecto. Vamos a volver a la tercera persona. Ahí está. Un poquito más lejos. Ahí está. Perfecto. Mira. Ni siquiera me moví. Acá. Arriba de la roca. Muy bien. Mapa en general. Ahí está. Mapa en general. Bien. Bien grande. Ahí está. Y ahora bien chiquitito. Bien chiquitito. Mira. Ahí está. Van Hork. No sé cómo se lee eso. Ahí está. Mira. Camasa río. Río Camasa. Ahí está. Justo en esta ubicación. Aquí estoy yo. Y aquí está mi caballo. Ahí está. Desafío completado. Muy bien. Listo el pollo. Vamos por otro desafío. Muy bien. Aquí active mi clan. Invité a mi compañero. Acá. Mi amigo. Angelito. Muy bien. Ahí está. Angelito. ¿Ves? Y ahora nos vamos a. Duelo de clanes. Aquí arriba. Aquí. Aquí. Muy bien. Perfecto. Y aquí le ponemos. Peleas internas. Muy bien. Esperamos ahí que nos dé la ubicación. Bueno. Acá yo te acelero un poco el video. Y los eliminamos. Él me elimina tres veces a mí. Yo lo elimino tres veces a él. Y ya tenemos el desafío diario los dos. Así que ahí está. Perfecto. Muy bien. ¿Ves? Ahí está. Muy bien. Desafío diario completado. Gracias a mi amigo Angelito. Ahí está. Perfecto. Veamos. Desafíos diarios. Ahí está. Generales. Y completado. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ya lo tenemos todo completado. Está excelente. Muy bien. Acá yo me voy despidiendo. Hasta un próximo episodio. Soy Brown Hore. Ya sabes. No falta nada. Faltan cinco suscriptores. Nada más. Para llegar a los dos K. Así que ya sabes. Suscríbete. Activa la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Ahí en los comentarios. Deja un comentario positivo. Déjame tu ID de PlayStation 4. Así te agrego y jugamos juntos. Muy bien. Me despido. Hasta la próxima. Soy Brown Hore. Bye bye. Hasta la vista. Baby. Nos vemos. Chau chau. Hasta un próximo episodio. Bye. Bye. Chau chau. 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 Gracias.